Yo también creo que el personaje de Virgil ve que mi personaje, Robert, se siente cómodo con las mujeres y ve lo mucho que Robert disfruta con las mujeres. Y claro, mientras Virgil está viviendo su historia con la extraña criatura detrás de las paredes, acude a Robert para pedirle consejo. Rodamos la escena hace una hora y empiezo a hacerme una idea del rompecabezas, de cómo marcará el ritmo, de cómo encajará las piezas en el montaje de la película. He intentado encontrar a la mujer de la que se enamorará Virgil, que a veces está loca perdida y a veces siente tanto temor. Así que Robert y Virgil mantienen una relación de amistad muy hermosa e íntima que en el taller de Robert llega a convertirse en una segura y casi terapéutica sesión de psicoterapia para el personaje de Virgil y el mío. Pero llegan a intimar mucho y se crea una confianza y una unión muy reales entre los dos. Así que es un poco como un matrimonio lo que hay entre Virgil y Claire. Es un poco como interpretar un matrimonio, con sus peleas, sus malentendidos, los grandes dramas, para luego volver a hacer las paces. Es un matrimonio. Y Robert se involucra mucho en la relación que mantiene Virgil con Claire en la casa y le da toda clase de consejos para intentar ayudarle, a inducirla a salir al mundo real. Siempre me parece interesante. Las personas no son lógicas. Cambian cada día. Las personas son impulsivas. Las personas reaccionan ante situaciones de un modo que no esperabas. Y durante su trabajo de tasación en la casa, encuentra viejas ruedas dentadas y viejas piezas de un mecanismo que despiertan su interés. Y ambos descubren que se trata, en realidad, de un viejo autómata del siglo XVIII. Y lo que resulta genial es cómo Giuseppe ha introducido el autómata entre esas dos personas. De modo que, a la vez que mantienen sus sesiones terapéuticas, están reconstruyendo la maquinaria. Y a medida que van encontrando nuevas piezas y el mecanismo va creciendo, él se va volviendo cada vez más humano. Y a medida que añaden nuevas piezas, también lo hace Virgil en el sentido emotivo. De modo que él se vuelve mucho más humano y empieza a aceptar cosas nuevas en su vida. Y así va creciendo como si de una flor se tratara. Había leído, hace muchos años, varias historias sobre autómatas. Los hay de varios tipos. Muy intrigantes, muy fascinantes. El argumento me concedía, hasta cierto punto, la posibilidad, o mejor dicho, me obligaba a inventarme algo que estuviera relacionado con los engranajes. Algo que naciera poco a poco. Como un mosaico que se fuera componiendo paulatinamente, a la par que la historia, con el fin de que evolucionase y resolviese un poco el enigma, por llamarlo de algún modo. Así que recorrí a mi antiguo amor por ese objeto, por esa figura. Para ser sincero, puede que represente la alegoría de la estructura narrativa de la película. Que es una estructura muy sencilla, muy lineal, pero que en realidad oculta, bajo su linealidad, una complejidad. Un engranaje tan complejo, que hace pensar en el engranaje de un autómata, que en algunos casos era bastante sencillo, pero en otros muy complejo. Era importante que yo me sintiera cómodo en el taller, ya que allí era donde él existía. Es donde prácticamente vive a lo largo de toda la película. Así que me pasé algún tiempo chapuceando, la verdad, jugando con mecanismos y ruedas dentadas y atornillando pequeños tornillos para, cuando los sostuviera en la mano, tener algún tipo de relación con los objetos con los que trabajaba y sentir que tenía la habilidad de arreglar lo que hiciera falta, tal como habría hecho, Robert.